Hola a todos, bienvenidos al canal Búscalo en Youtube sigo haciendo arreglos en la casa que me mudé esto como que le venía esquivando pero llegó el momento, estoy tratando de ordenar el placar de mi hija y esos cajones no se pueden usar estos cajones se han colocado con estas maderas tipo guías en vez de usar colledera y bueno, suele ocurrir esto que por algún motivo se desclava la madera o se pansea y la apertura es mayor que la del cajón y terminan cayéndose los cajones y la verdad que ya me tienen repodrido esto y también está roto así que estuve mirando un poco y la madera que es la que mantiene esta medida sería esa, abajo no tenemos ninguna creo que ahí también, encima los martillazos y poniendo clavos han abierto todas las maderas acá le han metido un clavo bueno yo los clavos poco los uso porque pasa esto se terminan soltando desclavando y por eso prefiero los tornillos entonces cuál es la idea creo que voy a poner un par de tornillos para asegurar esa madera y esta acomodarla un poco pero no creo que sea suficiente porque no sé si alcanza a ver pero está muy curvada esa madera así que de todos modos primero voy a hacer eso y si no es suficiente que estoy casi seguro que no va a ser suficiente lo que voy a hacer es cortar otras maderitas y añadírselas a los costados para generar un borde más grueso y que no se caigan los cajones lo ideal sería cambiar toda esta madera acomodar todo pero bueno lamentablemente no es mi casa y todos esos gastos que pueda llegar a hacer que no estoy en condiciones de hacerlo no no creo que sean reconocidos entonces por el momento lo voy a ir solucionando así si en algún momento tengo pensado cambiarle todo el frente a este placar pero bueno vamos de a poquito por lo menos primero voy a hacer que funcionen las cosas que ya están hechas así así que voy a arrancar con eso voy a sacar los cajones voy a acá tiene clavos yo también bueno ahí se nota que ya se están saliendo los clavos voy a empezar clavando esas maderas en realidad poniéndole tornillos y después pruebo los cajones y les corto las maderitas para añadirle a los costados tal vez a alguien que tenga estos problemas le puede llegar a servir de algo a este video así que si les interesa lo que vamos a hacer y como vamos a acomodar estos cajones los invito a que se suscriban al canal me apoyen con un like y dejen sus comentarios ahora si comencemos con el video voy a arrancar sacando los cajones bueno ya saqué los cajones acá se pueden ver bien las guías y esas maderitas cálculo las han puesto como tope los cajones la verdad que están súper firmes muy bien hechos pero bueno el problema está acá esto si pueden ver aparte que está quebrado está hecho muy en deble tendrían que haberle puesto otra madera de esta abajo como para darle un poco más de firmeza no sé por qué se habrá quebrado pero bueno voy a arrancar con unir bien esta madera con unos tornillos y este lateral como está y este también tenemos un problema que se puede llegar a mover pero ya tengo la pared ahí no tengo como encargarlo del otro lado así que nos vamos a ocupar de este lado acá logré sacar este tornillo escuchame este clavo que habían puesto ahí que ni siquiera se calentaron por sacarlo y ponerlo bien miren te das cuenta que no va a agarrar la madera perdón mi tono pero me indigna que siempre hay alguien que termina arreglando todo lo que otra persona hace mal en este caso lamentablemente suelo ser yo el que tiene que arreglar estas cosas bueno ahora tengo que ver cómo juntar esto un poco esto que es lo que sostiene el barral está flojo ¿por qué? tiene dos tornillos pero claro estos paneles que hacían antes los carpinteros es un marquito de madera así así y estas planchas finitas ¿y qué pasa? el tornillo está agarrando esto nomás si donde está agarrando es hueco entonces ¿cómo se puede agarrar ese tornillo a esto? un asco tendrían que haberlo agarrado más arriba donde tenemos todavía marco a ver si puedo mostrarles más o menos hasta ahí tenemos madera entonces lo que hay que calcularle es donde poner el tornillo que agarre la madera no solo esto también también lo vamos a tener que arreglar así que bueno vamos con eso ahora voy a poner un tornillo acá y voy a tratar de poner otros más en la línea tenemos que seguir la línea de esta manera toda torcida también se ha abierto está complicado bueno acá ya quedó le puse como cuatro tornillos bien a la altura donde vamos a agarrar el borde de madera no la parte hueca y ahí quedó super firme y acá estaba por cometer el error de ponerle clavitos y nos va a volver a pasar lo mismo así que agarré y le voy a poner unos tornillos pequeñitos ya le puse dos con esta mecha avellanadora me deja justo el hueco para que quede el ras la cabeza del tornillo y no se sale más y después vamos con los clavos perdón los tornillos acá para sujetar esta madera bueno acá en el lateral seguí la línea y le puse cuatro tornillos acá en los bordes recordemos que esto por dentro tiene un marco macizo de madera pero acá en el centro no sabemos dónde están pasados el resto del marco y bueno acá se me mandó el tornillo para adentro porque lo frece mucho y acá evidentemente está hueco ¿cómo lo voy a resolver? le voy a poner una arandela para que agarre un poco más el borde ven y así quedó y ahí se nota que los clavos de estos están súper sueltos insisto pongan tornillos no pongan clavos por favor no sé si lo mostré pero bueno ahí quedó con cuatro tornillos acá me quedó un poquito despegado voy a ver si le hago algo ahora vamos allá a la complicadita esto como está hecho ahí lo acomodé un poco así y acá está con grampa estas dos se habían salido roto acá le metí un tornillo medio cruzado ahí también como pude pero bueno por eso está en deble esta estructura y ahora lo que voy a hacer es esta hacer lo mismo que hice ya meterle unos tornillos para que se vaya para allá y ahí vamos a probar los cajones si no seguimos con el tema de hacer otras maderitas de esa medida para suplementar bueno ya le puse los cuatro tornillos ahí ahora ya vemos que quedó mucho mejor acá quiero ver por qué me quedó esa luz voy a sacar el tornillo lo voy a acercar un poco más o voy a ver qué pasa y acá esto es fantástico acá para mantener en esta línea este parante me he metido un clavo cruzado desde acá por lo visto es el trabajo de quien armó esto se le abrió la madera la miércoles como pueden ver y para que no se le corra le mandó un clavo de este lado tipo tope en serio así se puede trabajar ahora a vos te entregan un trabajo así no lo vas a reclamar esto se evita con un tornillito le haces un hueco guía tornillo y no se abre la madera todo el laburo porque esto lleva un laburo hacer un placar de esto por más que lo hagas con clavo con lo que sea es un trabajo no cuesta nada hacerlo bien miren lo que es esto los cajones el de arriba no se cae ahora bien al ajustar esto se mantiene la distancia no se cae ahora cuando pongo un cajón acá en el medio que es donde más panseado y más lejos estamos de la madera que es la que nos junta y nos achica el espacio acá se pansea un poco y se abre ahí si se me cae a ver si les puedo mostrar ven allá ya se cayó de la corredera se sale así que en este se me sale de la corredera después en los dos de abajo no porque ya tenemos más cerca esta madera que es la que nos une acá no tengo mucho espacio pero si no lo otro que se puede hacer es poner una madera que una de acá a acá pero como no tengo acceso a este lateral voy a ver si el del medio le suplemento unas maderitas y tal vez le haga todo porque si bien no se caen los otros están medio jugados y lo que si no tengo ganas es después de tener que hacer este trabajo otra vez bueno ahí puse el primer suplemento ven ahí engordé la corredera le puse previamente unos clavitos seguro lo voy a reforzar con dos tornillos y lo encolé también voy a hacer lo mismo de los dos lados acá tengo las maderitas preparadas bueno hasta ahí llegué tornillitos por todos lados para unir esto si no no lo pueden encolar y prensar pero bueno ya verán esto está encolado y prensado y se volvió y se abrió ya quedó acomodado esto ya les puse la doble guía a los cajones ven y ahora nos cubre mucho más ahora no hay forma que se caigan los cajones por más que se vuelva a abrir tenemos mucho rango de apertura donde no se van a caer los cajones acá acomodé un poco me pasó que al querer poner primero esta doble guía con los clavos se empezaron a abrir de vuelta las maderas que acá no tengo acceso y esto está clavado la parte que atornillé no pero así que en las otras directamente le puse los tornillos y no clavé porque los tenés que martillar y se empieza a destartalar toda la estructura de nuevo así que bueno ahí voy a poner los otros cajones y les muestro cómo quedan ahí quedaron los cajones ahora no se cae ninguno no se cruza ninguno después lo que tengo pensado hacer bueno acá estoy viendo que no quedó muy derechito pero ya estaba la guía así es después con cuando le haga el frente nuevo que seguro voy a hacer un vídeo con melamina le puedo hacer los frentes y con tapacanto tapar todos estos bordes de la estructura tapacanto blanco le hago unos frentes de melamina le puedo poner un perfil manija de aluminio y va a cambiar un montón esto así que bueno me voy despidiendo ojalá les haya servido de ayuda esto que hicimos medio rústico pero por lo menos para que quede funcional nos vemos en el próximo vídeo no olviden suscribirse al canal apoyarme con un like y dejar sus comentarios gracias